¿Alguna vez has escuchado del mercado de divisas? Se trata del mercado más grande del mundo, un mercado que genera 5.3 trillones de dólares cada día. Un mercado que está abierto las 24 horas del día, los 5 días de la semana alrededor del mundo. Un mercado donde puedes intercambiar dinero sin tenerlo físicamente. Bienvenido al mercado de divisas. Hay otro mercado también que está creciendo a un ritmo de un trillón de dólares cada día. Está preparando el escenario de la manera en que cómo todos manejarán el dinero. Un mercado en el que también puedes intercambiar dinero sin necesidad de tenerlo físico. Bienvenido al mercado de la moneda digital. Tú puedes dominar estos mercados y crear una riqueza real en el mercado de divisas, en el mercado de Forex de alta frecuencia y en el mercado de monedas digitales. Y puedes aprender cómo ser un dueño de negocio independiente. ¿Y cómo lo puedes hacer? Accediendo a más de 100 educadores de tiempo completo, aprendiendo los mejores clases en vivo, diseñando tu horario, escogiendo tu arma, utilizando software que facilita la inversión, llevándote oportunidades de inversión a aplicaciones móviles y elegir entre varias de estas academias. Tú puedes iniciar hoy día, puedes hacerlo completamente gratis si refieres a dos personas una vez que te matriculas y te puedes convertir en un dueño de negocio independiente, activar este plan de compensación, generar ingresos por cada persona patrocinada y alcanzar los diferentes rangos de la compañía. Puedes iniciar con el paquete Platino por solamente 225 dólares, el paquete de Elite 325 dólares, el paquete High Frequency Forex o el paquete de monedas digitales por solamente 180 dólares. Si quieres aprender a invertir, contacta a la persona que te invitó. Todo lo mejor. Chau, chau.